Hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí viendo el tráiler de The League of Zelda Breath of the Wild 2 vamos a decirle así por ahora que no sabemos el nombre de este nuevo juego pero bueno vamos a ver que estaba bastante interesante creo que va a poner bastantes teorías bueno teorías no va a responder muchas de las teorías aquí tengo anotado bastantes cosas que estaba viendo en el tráiler así que vamos a verlo vamos a verlo no lo puedo poner entero lo voy a ir poniendo poco a poco y vamos a ver que no más hay bien eso fue una sorpresa yo lo vi durante el nintendo direct fue realmente increíble estaba gritando en mi silla como loco es uno de los juegos favoritos así que bueno empezamos con esto que es esta energía azul ya vamos a ver de dónde sale cosa bastante interesante no sabes lo que sospechas por ejemplo lo que podría ser pero no sabes lo que es después en el minuto en el minuto cuando empieza a sonar por aquí voy a poner un poco de esto aquí es donde empieza a sonar esa canción esa canción que se escucha al revés lo que estaba viendo es que la es la del arrullo de celda ok de creo que sí se llama así en español celdas lullaby está al revés cosa interesante porque ya hicieron que esta canción está al revés pero fue en skyward world y fue con la canción de la balada de la diosa es la canción de el arrullo de celda al revés y acelerado aquí es lo mismo pero en vez de estar acelerado hicieron lo contrario lo hicieron lento bueno hay un hay una cosa que yo pienso que es de este juego bueno no de este juego sin bueno si de este juego que este tenemos el de verdad es el reinicio vamos a decirlo así es el reinicio de la franquicia celda y como el inicio de la franquicia es skyward world hicieron lo mismo pero al revés como dándote un dato de que si es un reinicio no como reboot reboot desde el principio pero si es un reinicio de todo lo que va a ocurrir a partir de ahora en celda no bueno tenemos eso de ahí más adelante tenemos vamos a ponerlo más aquí bueno aquí podemos ver el destello azul este destello azul del principio esto de aquí viene de esto de aquí podemos ver ahí ok es eso de ahí y vamos a ver qué es eso ahí se ve no sé si se ve el ratón pero ahí se ve a lo mejor veo si le pongo un acercamiento o algo pero ahí se ve bien otra cosa que vemos aquí es ganondorf qué onda con esto porque ganondorf está aquí bueno ahí ya vamos a ver que dónde más está pero está escrito aquí nos está queriendo decir que esto que otro ganondorf apareció después que hace diez mil años o sea hace diez mil cien años apareció otro ganondorf no sé si realmente son bastante extraños estas cosas ok porque este juego se desarrolla diez mil años después de la última vez que o más bien dicho breve de wild se desarrolla diez mil cien años después de la última vez que pelearon con gano ok eso es lo que pasa en el juego te lo explico ahí en el juego bueno después seguimos avanzando vemos con la antorcha bueno vemos este seno otra vez y cosa interesante en el anterior juego había una cosa que no me gustaba y era que no podía registrar más monturas de otros tipos por ejemplo como estamos viendo aquí es un toro una especie de toro a lo mejor es una nueva especie que aparece en hyrule en este nuevo juego pero en el anterior no se podía por ejemplo los los estalcaballos creo que se llamaban en español los caballos de esqueletos no se podían registrar el como es de la montaña no se podía registrar tampoco y aquí podemos ver que tiene una nueva montura ok esta es cosa ya creo que del juego puede cambiar puede ser que no sea este una montura como tal si no sea sólo la montura de celda cuando están entrando al fondo del castillo para apoyarse con él pero es extraño que no lleven un caballo un burro un par de caballos y un burro por ejemplo para que les ayude con las cosas podemos ver un hacha también no he fijado en esto un hacha bolsas que es bastante estallido una linterna también y estos cristales estos cristales son del color de la magia y del objeto que está acá ok vamos a ver ese objeto más adelante seguimos avanzando y aquí podemos ver a estos dos no este es link y celda si el guante de link ok lo había notado esto porque quiero que se queden con el guante que tiene link en la mano que está sujetando la antorcha cosa interesante que lo vamos a ver después porque esto creo que se va a poner muy feo ok aquí vemos a celda que se cortó el pelo por algún motivo se cortó el pelo no lo sé pero bueno dicen que puede ser un jugador creo espero que sean dos campañas la de link y la de celda yo sí quiero jugar con celda aunque no me gusta nada porque ciertas personitas ahí que dicen por fin va a tener celda protagonismo como dicen es porque llevan el nombre de ella en el título y nunca lo ponen a ella y es como a ver es hay una razón por la que celda lleva el nombre en the legend of celda que lo voy a explicar después en un vídeo pero de todo es que lo dijo una muchacha una chica en medio de un stream con se supone que al menos dos personas que conocen bien esta franquicia y no saben eso de por qué se llama the legend of celda es que en serio me da me dio asco me dio rabia el argumento de ella es que lleva el nombre de este personaje en el título y nunca había sido un personaje jugado y era una razón pero bueno ya después lo explicaré en otro vídeo porque celda este no es un jugador personaje jugable si hay varias cosas y por qué se llama el juego de legend of celda vamos a avanzar no quiero porque me cabreo sólo de acuerdo aquí vamos a comer vamos a continuar están viendo un cuerpo modificado con un brazo un brazo azul de ahí salen estas partículas este muestros esas tiras estos hilos de color celeste no sé cómo se llama este color y ya vamos a ver ese objeto de ahí está conteniendo un cuerpo cuerpo de quién no sé si lo vamos a ver de aquí no aquí podemos ver éste se están parando para dar de tomar al a este este toro la cosa es que esto es una cinemática que esto es una cinemática lo que estamos viendo ahorita esto es parte de una cinema cinemática del juego que por eso están ahí parados los animales no toman agua en el juego no sé si les pondrán esa mecánica pero no y aquí están aquí podemos ver la expansión como se esparce calamity ganon que no es lo mismo ganondorf que ganon son dos cosas totalmente diferentes ok entonces aquí podemos ver la expansión de calamity ganon o del poder que es calamity ganon y ahora ya sabemos que no está muerto sino que es como parte de ese poder que este ganon el cuerpo de ganon que estaba encerrado aquí bueno es la parte del poder de ganon el ganon real por aquí todavía aquí podemos ver un puente que aquí hay después una escena también con esto vemos a link tratando de jalar al toro este no sé por qué no avanza porque hay un enorme agujero ahí y vamos a ver más adelante qué les pasa intentando cruzar por ese agujero seguimos viendo como le intenta jalar aquí podemos ver de nuevo los dos celda se sorprende al ver algo creo que este es el inicio de la mazmorra esta se sorprende al encontrar que hay algo debajo del castillo no creo que es esa parte y podemos ver de nuevo ahora si el cuerpo más de cerca con este objeto que está conteniendo su poder pero al mismo tiempo está haciendo este que el resto de su poder se esparza se esparza supongo que por los agujeros las heridas que le deja este objeto está este brazo de aquí y aquí podemos ver por primera vez quién es el símbolo de las guerrudo y es más que odio quién es que podemos ver la mano de cerca y es el cuerpo de ganondorf modificado pero no es el cuerpo de ningún ganondorf que hemos visto hasta ahora bueno es cierto que los cadáveres les crecen las uñas y los y el pelo y las uñas están un poco crecidas y el pelo también está muy crecido qué carajo está haciendo este man aquí tiene este objeto en la frente que no sé tampoco qué es ahora viene una cosa súper interesante esto de aquí es súper súper loco esto ya sabemos por qué ganondorf se libera link tiene esa mano azul no sabemos qué pasa pero te dan una pista de lo que pasa más adelante en el tráiler porque ganondorf se libera y porque todo el mal comienza de nuevo a resurgir aquí vamos a ver a link esta escena de que es la portada del tráiler tengo dos teorías con respecto a esto puede ser que pase lo que pase después que lo voy a explicar o que link se vuelva malo y que por eso celda tiene que ser la protagonista tiene que rescatar a link tiene que librarlo del poder de esta mano de aquí pero hay otra cosa que pasa más adelante aquí podemos ver esto es como ganon en el momento de que sacan la mano ganon se esparce por el mundo otra vez entonces los monstruos volverán a aparecer aquí debemos ver supongo que este es el inicio de la mazmorra aquí es donde celda observa y ve este túnel y se queda así como por qué carajo esto está bajo debajo del castillo y aquí es el brazo de link y el brazo este azul agarrando a link puede ser en el puente que se cae como puede ser más adelante cuando por algún motivo se libera ganon o puede ser celda que agarró esta mano para lograr extender más su brazo y agarrar al link y salvar y ahí se libera ganó puede ser responsabilidad de él pero no sabemos aunque íbamos a seguir avanzando aquí podemos ver cómo la agarra y lo salva que podemos ver otra vez el brazo conteniendo el poder de ganón de ganondorf y aquí podemos ver cómo decirlo una retrospectiva a lo mejor que fue lo que pasó este ser de la mano anterior me pasa esto yo creo que esto es en el puente el otro no sé el otro sí es un poco más más después pero este aquí podemos ver al link cómo está rescatando a celda de lo que se cayó a lo mejor se cae el puente y se cae esta mano puede ser que este sea otro ser o puede ser que sea celda entonces ese ser les muestra qué fue lo que pasó con ganondorf qué fue lo que le hicieron a lo mejor un sabio uno de los siete sabios de celda no sé puede ser puede ser que sea uno de los siete sabios de celda que le muestra retrospectiva lo que había pasado igual que en celda nos muestran cómo fue cómo derrotaron a ganón hace más de diez mil años puede ser eso también pero aquí es ganondorf lo cual es extraño porque si no qué pasó hace diez mil años no tiene sentido o esto fue parte de los poderes que tuvo el aquel link de hace diez mil años aquí podemos ver a celda yo creo que aquí a ver quién se cae a no es que celda aquí es donde el link rescata celda ok podemos ver cómo ella se cae en ese momento se está cayendo entonces link la salva así es la escena anterior la escena de la mano aquí podemos ver a ganondorf creo que es este creo que es la monía de ganondorf con los anillos y es con los anillos de ganondorf y celda observando aquí podemos ver estas partículas de ganon y esto creo que va a explicar por qué o por qué siempre había luna sangrienta esto creo que va a explicar siempre por qué hubo luna sangrienta verdadero ganon entre comillas digamos el verdadero ganon estaba dormido bajo el castillo aquí celda se gira y observa supongo que tengo una idea aquí es cuando ella le ayuda al link a regresar le salva y aquí ella observa lo que pasa lo que terminó corriendo por haber quitado el brazo no que es que ganon se cae ya no está estático en esa posición y de pronto se mueve se mueve la cabeza y le aparecen los ojos rojos de aquí sigue cuando podemos ver a ganon despertar y aquí en este plano es el castillo elevando podemos ver la expresión del polvo de lo que es los mecanismos empiezan a funcionar y el castillo se eleva supongo que para mostrar la mazmorra bueno solo vemos eso hasta ahora y después bueno vuelve el plano del poder azul desapareciendo esto también tiene que tiene una relación sale que la secuela está en desarrollo y esto tiene sentido que esto aquí representa que el inicio de un nuevo juego el mar del mal se desata de nuevo y entonces significa el inicio del juego si es bastante representativo obviamente para las que las personas que se ponen a sobre analizar los trailers vamos a dejar aquí con ganon la verdad es que es bastante bastante loco lo que puede lo que está sucediendo significa que calamity ganon simplemente era ganon liberando su poder para tratar de salirse de su cuerpo y generarse en un nuevo cuerpo eso era calamity ganon ok en el breath of the while original ah por cierto me olvidaba en el momento en el que celda ve a ganon ve su mano ella está observando simplemente la mano pero no nota que se mueve ganon está consciente que ellos están allí debe estar utilizando sus poderes para para poder intentar que ellos la liberen o algo y lo logra vamos a poner esta parte y se ve como se mueve y la cara de celda asustada viendo como ganon cae su cabeza y bueno revive hay una cosa que te dicen en el juego que es que todo lo que pasa en leigo celda pero de igual estuvo planeado ok te dice celda o sea te dice en el diario diario de apaya creo que se llama la nieta de de impa te dice que ella sabe el secreto de su abuela que su abuela le contó que ella y la princesa celda habían pactado todo para dormir a link y 100 años después que reviva o que se despierte 100 años después no sólo era por las heridas ellos sabían que tenía que pasar algo 100 años después y a lo mejor tiene que ver con el primer los primeros desarrollos del juego que había iba a ver los minish o lo bueno los picori que son los del juego de minish cabezos enanitos y esos enanitos despiertan cada cierto tiempo y a lo mejor por eso justamente durmieron a link porque los enanitos ellos se iban a despertar en 100 años más es una de las teorías que tengo pero realmente hay muchas otras más visto que la gente ya está volviéndose loca ver qué saca de esto pero simplemente es que el inicio de la aventura esto es ocurre en los creo que cuando sea en los primeros 30 minutos del juego o en la primera hora de juego simplemente están diciendo este es el inicio de todo y así es como va a empezar de nuevo y como va a ser un celda igual que el bread of the wild bueno tienen que iniciar así ya con todo prácticamente hecho y simplemente tienes que ir recogiendo tus nuevas herramientas y vámonos a donde tengas que ir pero bueno eso nada más quería revisar el trailer estaba revisando prácticamente frame por frame anotando todas estas cosas detalles de lo que se ve bueno poder de ganón soltándose creo que es eso el poder de ganón que es que el trato de liberar soltarse de su cuerpo humano de ganondorf quiso liberarse de ganondorf y salir en una nueva forma calamity ganon no consiguió hacerlo por eso es que era tan débil en el juego de bread of the wild vamos a poner una explicación así así que nada más gente yo aquí no me lo voy dejando vamos a poner a ver comentar del like el vídeo suscribirse a canal si no están también apoyarme de forma monetaria a través del link de paypal que está en la descripción también quiero mandar un saludo como siempre a manuel nájera que es el que comenta y le da like a los vídeos nada más nos vemos hasta la próxima chao un saludo